Soy la especialista a cargo de la atención de las enfermedades transmisibles, análisis de salud, reglamento sanitario internacional e inmunizaciones. Actualmente, además, estoy, soy la responsable del informe de País de Salud en las Américas. Es una publicación quinquenal que es la publicación más importante de la OPS. Bajo mi área de atención tengo tres centros colaboradores, dos de ellos en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, uno de ellos relacionados con el control del dengue y su vector y otro con la eliminación de la tuberculosis. Además, existe un tercer centro ubicado en la Dirección Nacional de Estadísticas y Registros Médicos que se dedica a apoyar a la clasificación internacional de enfermedades. El objetivo de mi función justamente es mantener y mejorar los logros, los niveles, los indicadores alcanzados por Cuba en el control de las enfermedades transmisibles.